Igual al mismo lugar Ay, 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 corte, corte Corto perro, ay, he bajado Un cargo bien lento Ya no, ya estoy rompiendo la barrera del sonido Quiero que sepan que ya llegué Quiero que sepan que yo también Quiero que sepan que fallé No hay nada, chucho, ayúdame, ayúdame Ah, no hay nadie, bueno ¿Dónde estás? Pero es que como no había nada Solo agarré esa luz, vaya Necesitamos entrar a la casa Abajo hay un arma ¿Dónde? Abajo hay dos armas Abajo en el piso de abajo Abajo en el sótano Estoy en el piso Ayuda Ay, no mames, puedo andar cambiando las cosas Están afuera de las escaleras No hay armas Ay, ahí me mata, a mí también No hay armas, maldita Güey, no tengo armas Ayuda, en el piso, dejé armas Ayúdenme ¿Qué vamos con el otro compa? Pero el compa, ¿no? Poncho es hombre muerto Sí, sí, sí Estoy cayendo lento Ay, viene un perro por mí, viene un perro por mí, ayuda Sí, Poncho, ahí vamos Ahorita llegamos, Poncho Estamos perdiendo lo más rápido posible No están viniendo, ¿verdad? Seguro que no estamos haciendo pendejos Oh, sí, estamos cayendo Vamos muy lento Ay, güey, 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 vienen todos No No, güey, no, ya Se sube Se sube en techo Ayúdenme, por favor Me siento raro Ya, creo que ya me dejaron de perseguir Me siento raro Güey, ¿cómo sigo vivo si no tengo armas? Wow, estoy tan orgulloso de mí mismo Hasta me dan ganas de agarrarme a trancazos a un zombie a ver si le gano Yo creo que sí Ando bien alterado ahorita Eres tú Ok, ahí viene un zombie Necesito armas, amigos, ¿ahí hay armas? Uf, ya, 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 ya Ah, define armas Maldita sea Marga, un perro Bueno, voy a agarrar un cuchillo ya, ni moda Voy a filetear gente Ah, aquí hay una Sí, 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 perfecto Ok Cuidado con los perros Hay un buen Informe, el hombre en el círculo y unidente, pónganse a salvo Ya, de mi chucho Aquí hay un arma Digo, no hay nada aquí Decente, ¿no? Te odio, chanel Que puedan usar Olvida ese mensaje, Poncho, olvídalo Vamos a las habitaciones de al lado Aquí hay Ven, Poncho, Poncho, ven ¿Dónde? Persígueme ¿Quién eres? ¿El azul? Ah, sí Sí Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo Un perro Ya tengo blindaje nivel 2 Mira, pero aquí hay un arma, mira, aquí hay un arma Por aquí se puede subir Sí Están en el cuarto, justo arriba Sí, justo arriba de ustedes, ahí lo tienes A otro Ah, no, ahí están Están los dos ¿Dónde, dónde? La nada Ahí, conchucho Ya, me tiró, Poncho No puede ser, Poncho Salió corriendo ¿Ya puedo? ¿Qué pasa, Poncho? Sí, ya lo mató Hola Gracias, qué amable Hi, buddy Qué amable Solo pasó a rematar a Chucho y se fue Pobre Chucho, pobre cosita fea No es cierto, Chucho, te queremos Ya va a empezar a caer gente No es cierto, chismoso Oh, blindaje, me dio el 3 Cuidado, que el 5 de mayo te voy a chupar ¿Qué otro no? Bueno, acá hay un buen de cosas, ¿por qué no lootearon? Creo que fue el compa El gigante Se esperan más derrumbes Diríjanse a la zona segura indicada Si ves 5.56 por ahí me la rifas, ¿no? Por favor, ¿no? Es que la Maddox es, no más, es una cosa brutal Y pues usa 5.56 también Brutal, josa Sí, no más, es que la Maddox, amo la Maddox Como la mejor que hay Uf, aquí hay La Maddox no te ama Hola Hola, 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 hola Adiós, papá Soltó un... Un este Suenan pasos No, olvídalo ¡Ahí sí suenan, sí suenan! ¡Ahí un vato, ahí un vato, ahí un vato! ¡Ahí está! Muerto Y un zombi, ahí un zombi Aguas, un zombi también atrás Perros Tiene 5 Tiene 5.50, ahí se ve Aquí, perros Ok, ya Maldita sea, no hay... Maldita sea, no hay nada Chucho, te está pegando, perro Sí, ya, ya Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Oh, vaya Ah, no la cambié ¿Cómo cambias de pestaña cuando ves las mochilas? Con los bumpers RB y LV Ay Chismoso, disparé Con esos no, güey Esos no son los bumpers, güey Dije RB Pero esos no son los bumpers Los que están arriba de los bumpers Ah, ah Los no, bumpers A ver Ah, ya, ya Tenemos que irnos moviendo Necesito Bueno, ahorita con la zona Ay, tiene 5.56, de veras Déjame checar Ah, yo las uso Lo siento, Poncho Tú, Chucho Ah, qué pido Igual, estoy ocupándola Haz el compa con su lanza, llamas Tú, Swift Hola Ahí viene la zona, eh Es la zona Tú, 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 tú Nos intentaron mensaje Vivos, eh Vivos de los techos Ah, no, man Este bato está loco ¿Verdad? ¿Crees? Que nos está disparando con un soplete Vámonse, muevanse y suban Con un axe y un, este Encelador, ¿no? Y tú estás viendo Cómo les corre el axe por Por el brazo Pero no le dices nada Sí No, man Cómo la gente se rima a hacer eso Están bien locos Vámonos a la prisión Va, vámonos ¿Por aquí entramos? Ay, no no Y por arriba Ah, pues nos podemos ir al techo Directo, si quieren Atrás, atrás Con escopeta, con escopeta No se acerquen a la ventana Ahí va a entrar, va a entrar Ya la tibre, ya la tibre No, ahí viene otro, ahí viene otro Cayó otro Ya se ha tirado a Poncho Es que ha tirado Granada, granada Muévete, muchacho, muévete Ahí está Me voy a acostar Me anda curando, me anda curando Y ya el compo se quemó Muévanse, muévanse Vamos a aventarnos más Vámonos 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 Aquí está todo el loot Así que aquí no han pasado Ahí está Ahí, Félix En la puerta, en la puerta Atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás No sé cuál viene No sé cuál viene Te tienes rodeado Ah, sí, ya, 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 ya fui Caemos, creo que aún caemos Ya, fui, ya Sí, caemos Ahí caemos Ustedes, sí Tú también Ustedes ya cayera, ¿no? Ya estamos cayendo Estoy apareciendo y apareciendo Vámonos con el compa al techo Ay, compa Tú muerto el compa No, 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 no Me caí Ok Vamos a planear Estoy a salvo en el techo A ver, déjame si puedo subir por aquí La ñera Jajaja Ahí estás abajo Sí, Poncho Qué ñero Ahí está, ahí está No, me caí No, no me caí No me caí No me caí No me caí Si, te caes o no te caes Ahorita pico a alguien Que se me acerque O lo pico ¿Dónde estás, Félix? Ahí va, en el techo En el techo del techo Ya, lo entendí Ah, pues aquí los aguantamos Como siempre Pues sí, pero no tenemos nada cuando se cierra la zona ¿Cómo no? Mira el filetazo, ufa Mira otro filetazo, ufa Bueno, están literal abajo de ustedes, hay como dos Están abajo de donde están ahorita A mí ya me matará No, no vayas, no vayas, no vayas Ya no hay reaparición Todo tranquilo Pero van a salir Cuidado, porque te van a agarrar por la espalda Oye, Pancho, ¿no quieres cambiar de arma? No Sonan aquí los pasos cerca, Pancho, no te subes Chucho, ¿realmente crees que esto me va a servir? Esto Más que la navaja, sí O sea, la navaja mínimo la usas de cerca Por eso el filero, mira Ahí viene, ahí viene Deja que pase Cuidado, Félix, atrás de ti Cuidado, atrás de ti, Félix Aguas, va Voy a subir, voy a subir y te mueves Lo voy a filetear, lo voy a filetear Ufa Me atrenao, me atrenao Acércate, acércate Pero para acá, para acá Ahí va, ahí, ahí, ahí zombie No viene nadie, no viene nadie según yo Lo entalo, lo entalo No, pero camina, camina La zona, la zona, la zona Go, temido Rayos, tenemos que tirarnos Ah, se me olvido eso, metete, metete en la casa Poncho, tírate, 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 no, no, no me deja wey, no me deja, no me deja, están aquí abajo, a la derecha, quedan un buen todavía, ahorita vas fileteo chucho, no te preocupes, escondete en la casa Poncho, escondete en la casa, tú eres la última opción, si te abro la puerta, lo picas, ya le dispararon, ya le dispararon a Poncho, nunca ha tenido vida, no entiendo la diferencia, ahorita los pico wey, no hay pedo, no hay pedo, literal vienen aquí con Poncho, están aquí con Poncho, el barrio, cámara, el barrio, alrededor de él, ahí están ahí, ábrela, 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 dónde están, dónde están Félix, para abajo, izquierda ahí está, poncho, bien, corre, 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 mete a la casa, ah, perdón, ellos han de estar metido también uno, ah, cuchilla, 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 ah, no, no le di, no, pas Félix, pas Félix, cero balas, cero balas, tengo el cuchillo de Poncho, atrás de ti, gote, bueno, 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 cero balas, cero vamos segundo, ¿no? Sí, segundo, ni hablar, que bueno, ah, buenas noches, descansen, igual, los quiero, gracias por jugar, si el video les ha gustado, dejan su me gusta, suscríbense aquí bajito para más videos así y pues nada, espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye